Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV. Gracias por ver el video. Vamos a tomar apuntes de lo último que nos queda por ver y de lo que deberemos prestar atención durante esta madrugada para que no nos perdamos nada en una jornada histórica como suele pasar en las elecciones norteamericanas. Vamos a poner la pantalla completa para que podáis verlo todo y básicamente lo que tenemos es sobre la mesa la noche de elecciones en Estados Unidos. La pregunta es ¿Quién va a ganar? ¿Trump o Biden? Pues en este caso lo que tenemos es empezar por el final. Nuestra cobertura en vivo ya empezó esta tarde a las 4 con el primer vídeo de los 3 de la revisión de los mercados. Seguiremos todas las noticias electorales durante la madrugada y aunque los primeros resultados deberían a comenzar a llegar durante las 12, será a las 3 de la mañana. Después de que los resultados de los estados clave alrededor de las 2 de la madrugada nos muestren sus datos, serán Pensilvania, Florida y Wisconsin los que nos den finalmente una victoria para Biden, según las encuestas, o si es Trump el que vuelve a dar la sorpresa en los mercados financieros. Aparte de eso, lo que tenemos es que tenemos que tener en cuenta cuando cierran los colegios electorales en Estados Unidos. Los primeros resultados deberían comenzar a aparecer alrededor de la medianoche, seguido de los principales estados que son Florida, que conoceremos o cerrará el colegio electoral a la 1 de la madrugada. Será entonces Pensilvania y Texas los que alrededor de las 2 de la madrugada cierren los colegios y será en este caso el último, Wisconsin, el que a las 3 de la mañana haga lo propio. A partir de ahí, ¿qué es lo que podemos esperar o cuándo podremos esperar los datos completos? Recordemos que se espera que algunos estados tarden más de la cuenta en contar los votos y por lo tanto pueda retrasarse la decisión final. Será Pensilvania uno de los estados clave donde podría llevar incluso días a anunciar los resultados completos. El recuento de votos por correo en el estado ya ha comenzado hoy y llevará mucho más tiempo que el recuento de votos por persona, que recordemos que Donald Trump era mucho más propicio a que fuera de esa manera de voto y se espera que el voto físico tenga una proactividad de elección hacia el partido republicano, es decir, hacia Donald Trump, que en este caso hacía el demócrata Joe Biden. En concreto serán Pensilvania y Florida los estados clave que podrían ser el fuerte indicio de quién gana las elecciones y en principio, bueno, pues el termómetro nos va dando, según el color, dependiendo quién gane o quién pierda, la posibilidad de victoria en las elecciones. A partir de ahí, pues lo que hemos visto hasta la fecha son las encuestas. Las últimas encuestas ya le dieron a Joe Biden una ventaja sobre Donald Trump bastante importante. También es cierto que en su momento, hace cuatro años, se proyectaba exactamente la misma situación de Hillary Clinton respecto a Donald Trump y en principio todo se reducirá al número de votos del colegio electoral que obtenga cada candidato. En principio tenemos ahí los diferenciales desde el año 1976, donde desde Jimmy Carter hasta Joe Biden en estas elecciones con esos diferenciales que podrían dar una victoria a uno u otro. Recordemos que en este caso Hillary Clinton tenía una ventaja de 3,9 puntos, pero en este caso Joe Biden tiene una diferencia mucho más grande, por lo tanto se presupone que debería ser mucho más difícil para Trump poder ganar las elecciones y dar una sorpresa como la que hizo hace cuatro años. Estas mismas encuestas, en concreto las de Trafalgar Group, fueron las que prácticamente vaticinaron la victoria de Donald Trump hace cuatro años. Fue el único que lo predijo de todos los pools de encuestas y en principio lo que tenemos sobre la mesa es que se ve una serie de estados clave a favor de Trump, pero también hecho el juego, hecho la trampa. En este caso, por parte de Trafalgar Group, se conoce que una gran cantidad de encuestas fueron financiadas y precisamente solicitadas por el Partido Republicano, por lo que podríamos indicar que quizá no serían todos objetivas o realistas que pudiéramos esperar, lógicamente. Los mercados, si es cierto, que consideran por poco clara la metodología, en este caso de Trafalgar Group, y en estas encuestas, en comparación con las de hace cuatro años, pueden tener menos peso, pero ahí queda el dato, que hace cuatro años predijeron esa sorpresiva evolución de Trump a última hora que permitió ganar las elecciones frente a los demócratas y sobre todo frente a Hillary Clinton. ¿Qué es lo que deberíamos esperar en principio? ¿Fuegos artificiales? No realmente. Es cierto que Trump ha afirmado que contar los votos después del día de las elecciones inicialmente fomenta el fraude, que Trump quiere invalidar los votos que se reciban después del cierre de las urnas, por lo tanto quedarían muchos votos prácticamente descartados a la hora de elegir o no saber de quién son esos votos. Malo sería que en este caso esos votos que no fueran útiles fueran precisamente a favor de Trump. Y en último término, pues anunció que acudirá a los tribunales si se cuentan esos votos y si Biden gana por un diferencial de votos mínimo, para que haya una segunda lectura o incluso una invalidación de las elecciones, en este caso, de esta madrugada. De hecho, tenemos ahí a la derecha, tenéis la noticia en inglés, de cómo Biden y Trump han mantenido una cruenta batalla, digámoslo así, en términos electorales, de cara a conseguir el voto de última hora. Y esto, para terminar, ya es el último apunte. También tener referencia de descargaros el informe de las elecciones si todavía no lo tenéis. Este es un pequeño resumen de todo lo que tenéis en el informe y básicamente se resume en lo siguiente. Primero, el euro dólar reaccionará a los riesgos futuros y las perspectivas de deuda en Estados Unidos. Hemos visto una evolución del dólar bastante negativa en esta última jornada, dado que los inversores han estado tomando posiciones en la renta variable americana desde las tres y media de la tarde. El bono americano, frente a sus rendimientos, genera la duda de que, si hay una mayor emisión de deuda, esto podría desencadenar una liquidación o una caída en los rendimientos de Estados Unidos. El S&P 500, cuanto menor sea el riesgo, mejor. Lo que sí se descuenta es que, si hay una incuestionable victoria por cualquiera de los dos candidatos, es decir, que si es clara la victoria, tanto para uno como para otro, inicialmente deberíamos ver una subida en el S&P 500 en la jornada de mañana miércoles. El Nasdaq, por su parte, recordemos que podría estar muy penalizado si Joe Biden gana las elecciones, porque el sector tecnológico es susceptible de ser grabado con más impuestos por parte de la administración demócrata, en este caso, si Joe Biden gana las elecciones. Por el contrario, Trump se considera más amigo de los mercados y de las grandes potencias tecnológicas y de las grandes economías y de las grandes empresas estadounidenses que generan muchísima riqueza en el país por parte de su facturación a lo largo de todo el planeta. El Russell 2000, el índice de mediana y baja capitalización, respecto al plan de infraestructura que tienen, en este caso previsto, Joe Biden podría ser positivo para este índice la elección del candidato demócrata, todas aquellas pequeñas empresas que pudieran favorecerse de contratos con el gobierno que, lógicamente, están segmentados por el sector de la construcción y esta inversión en infraestructuras por parte de la administración demócrata podría favorecerles. El oro, por supuesto, muy pendientes al metal precioso. El impacto en el corto plazo podría ser negativo, ya lo habíamos comentado, pero, en principio, después de la incertidumbre y esta caída que pudiera haber hasta que finalmente haya un candidato, se esperaría que para diciembre y fina y principios del 2021 tuviéramos una recuperación importantísima de este metal precioso. Doble sesgo en el petróleo. Por un lado, Biden es negativo para el petróleo estadounidense. Recordemos que sus promesas insinúan un aumento de la producción extranjera y, por otro lado, el apoyo a los proyectos verdes que no necesitarían de esta materia prima para la generación, entre otras cosas, de electricidad. Y, por otro lado, Trump positivo para los mercados inicialmente y solo en el corto plazo, dado que hay que tener en cuenta la evolución de la oferta y de la demanda y que, mientras que a la demanda no se recupere, el precio del petróleo tampoco debería hacerlo. Por lo tanto, la presión bajista sigue manteniéndose. Y, en último lugar, por supuesto, las divisas emergentes. La victoria de Trump es un escenario negativo para estos mercados. Recordemos el proteccionismo que ha llevado Trump durante estos cuatro años y su beligerante política comercial con grandes economías extranjeras, con una divisa propia y que, además, son parte de la economía de la agricultura a nivel global, como pueda ser, por ejemplo, Brasil o otros países latinoamericanos productores de materia prima, en este caso, agrícola. Y, por supuesto, aquellas divisas emergentes, sobre todo de Asia, que con la guerra comercial también les podría impactar. Por mi parte, nada más, estar atentos durante esta madrugada a todas las noticias. A las 3 de la madrugada, el segundo vídeo de la revisión de los mercados con los gráficos vistos en gráficos de 4 horas para ver las últimas novedades de esta evolución que vayamos a tener por delante. Os espero también a las 7 de la mañana en el vídeo del tercer y último revisión de los mercados y a las 8 de la mañana, por supuesto, con la apertura en directo de los mercados europeos desde las 8 hasta las 12 y haremos lo propio, lógicamente, esperando a Pablo Gil en su apertura americana desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Un saludo, buena noche de las elecciones, descansad y nos vemos mañana. Hasta la próxima. Cuando inviertas, haz como yo, invierte con Next TV.